La canción de la Iglesia de Jesucristo Vamos, Pauli, vamos Oye, qué grandita voz, ¿eh? Bravo No te apartes de mí Todo amor que yo espere de la vida No he encontrado solo en ti No te apartes de mí Esos aires de quien no sabe nada No te apartes de mí Oye, qué grandita voz, ¿eh? Yo tengo un placer como en esta noche No te apartes de mí No te apartes de mí Todo amor que yo espere de la vida Que siempre me espere de la vida No te apartes de mí No te apartes de mí No te apartes de mí Todo amor que yo espere de la vida No te apartes de mí